Saludos y bienvenidos a Nuestro Afogado. Delegación chilena al primer yamborí mundial. Todos los que somos guías o scout sabemos que es un yamborí. El primero en llevarse a cabo fue el año 1920 en Londres, Inglaterra, al cual un grupo de 10 boa scouts chilenos, una de Curia o Petrola Scout, participó. El jueves 12 de junio de 1919 llegó a las oficinas de los boa scouts chilenos la invitación a asistir de parte de Robert Bedden Powell, que en su parte más relevante decía. Espero que este año ha de señalarse por una relación más íntima entre los scouts de las diferentes naciones y una decidida cooperación hacia el afianzamiento de la paz mundial. Se espera que el año próximo el atendimiento de la paz pueda ser propiamente celebrado por la hermandad de los scouts en la forma de una reunión masiva y una conferencia en Londres. Ellas se conocen como yamborís y por regla general comprenderán la exposición de artículos confeccionados por los scouts, demostración de sus múltiples actividades, competencia en prácticas y juegos de scouts. Además de ofrecer a los muchachos un incentivo para perfeccionarse en eficacia, estos yamborís servirán para educar al público para una mejor comprensión de nuestros propósitos, métodos y resultados. Cordialmente a su disposición, Robert Bedden Powell. El miércoles 23 de junio de 1920 la asociación da a conocer su decisión de participar en este yamborí, enviando una de Curia en representación de Chile. Componían esta delegación. Comandante Don Álvaro Vicencio. Ayudante, Gordon Eggman. De Curión, Carlos Guzmán. Los scouts, Javier Berríos, Aristides Guzmán, Heriberto Díaz, Jorge Castillo, Enrique Nievalski, Eulogio Vergara y Ricardo Vivado. Esta delegación partió por el expreso de la tarde del domingo 27 de junio a Valparaíso, para tomar el lunes el vapor Ortega, con rumbo a Londres, regresando a Chile en octubre, una vez en Londres. Los scouts chilenos fueron recibidos y atendidos por el cónsul chileno Don Agustín Eduard. Los chilenos fueron portadores de un mensaje dirigido a Bedden Powell, el cual decía en sus partes más relevantes, querido general, llega por primera vez a tierra europea y a las costas británicas una delegación de scouts chilenos. Van a la reunión general que habéis convocado a los scouts del mundo entero. Y os llevan este cariñoso mensaje de salutación, a vos, que habéis sido el inspirador y el fundador, a vos, que, por medio de los niños, de la educación viril y honrada del esfuerzo, del carácter y de los sentimientos, seréis el transformador del alma moral del mundo, a vos, que, no bien creada la institución en Inglaterra, corristeis por el mundo y llegasteis, como apóstol, hasta estas remotas playas, moviendo la opinión, almas y sembrando la semilla fecunda. La institución que habéis fundado es hoy más que nunca necesaria. Como presintiendo la división y el horror que comenzó en 1914, proclamasteis la unión, el amor, la ayuda, y comenzasteis por donde debíais haber comenzado, por el niño, por el alma del niño, por el esfuerzo del niño. Y, entre esos homenajes, no será el menos sentido el que, con inmensa satisfacción y legítimo orgullo, conducirán nuestros niños, arrancados del hogar de sus madres para llegar alegres hasta vos, noble jefe, y entregaros el presente saludo, que lleva algo de la tibieza de ese hogar y mucho del amor de la mujer chilena, de lo más hermoso y preciado de cuanto hay bajo el cielo en esta lejana tierra de la América Austral. Os estrecha fraternalmente la mano, José Alfonso, presidente de la Asociación Boy Scouts de Chile. La participación de esta pequeña delegación chilena fue destacada por el mismo Bed and Paul. Estos son algunos extractos de esta misiva enviada a los Scouts de Chile. Asociación de Boy Scouts, Cuartel General Imperial, 25 Buckingham, Palace Rock, Londres, 19 de agosto de 1920. Fue para nosotros, también, un gozo especial, dar la bienvenida al gallardo contingente de Boy Scouts de su patria, y debo añadir que fue un placer adicional para mi dar la mano a cada uno de ellos, sintiéndome otra vez entre amigos de Chile. El Yamborí, como seguramente se lo dirán estos niños, tuvo el éxito de reunir los representantes del escoutismo de 24 países. Los muchachos formaron amistades que espero han de perdurar por muchos años y que contribuirán, en gran escala, a asegurar la paz del mundo por medio de un sentimiento teórico de concordia. Los directores del escoutismo de los diferentes países que concurrieron al Yamborí celebraron dos asambleas. En estas asambleas, Chile estuvo representado por el señor Tomás de la Barra. Si en algo puedo servir al progreso del escoutismo en Chile, usted puede estar seguro de que en ello pondré todo mi empeño. Mientras tanto, sírvase a aceptar mis cordiales agradecimientos por haber enviado un contingente tan selecto y admirable y mis mayores anhelos de progreso y ventura para todos los Scouts de Chile. Los saluda afectuosamente, Robert Bedden Powell. A este primer Yamborí asistieron 24 países, con un total de 10.000 Scouts, además de los Scouts de los dominios británicos. Los chilenos llegaron con un día de retraso, el 2 de agosto a las 2.30 de la tarde, pero de todas maneras participaron de todas las actividades y de las atenciones de que fueron objeto por parte de los Scouts ingleses y especialmente por Bedden Powell, quien tuvo la deferencia de acercarse a saludarlos. Después de haber hecho muy buenos recuerdos de Chile y de mostrarles una condecoración que le fue otorgada en nuestro país, Bedden Powell honró el jefe de la delegación chilena con una medalla al mérito. Cada una de las delegaciones asistentes al evento recibió de Bedden Powell una bandera con la insignia internacional de la institución, con una flor de lisa amarilla al centro con fondo verde y el lema Be Prepared. Merece anotarse el hecho que a este evento solo concurrieron dos delegaciones de países americanos, Estados Unidos y Chile. En cambio, asistieron representaciones de la mayoría de los países de Europa, Asia y África. Don Tomás de la Barra, quien era parte de la Embajada chilena en Londres, asistió a la conferencia internacional de los Scouts entre el 27 de julio y el 6 de agosto, como representante de la Asociación de Boy Scouts de Chile. Algunos Scouts de la delegación chilena aprovecharon su estada en Londres para trasladarse al continente, donde tuvieron oportunidad de concurrir a los Juegos Olímpicos de Amberes y visitar los campos de batalla que sirvieron de escenario a la Gran Guerra. La delegación chilena se embarcó en el Oropesa, vía estrecho de Magallanes, con rumbo a Chile. Visitaron las ciudades de Río de Janeiro y Montevideo. En Punta Arenas fueron recibidos por las brigadas de Boy Scouts y por un cuerpo de aspirantes a oficiales del regimiento Magallanes. El viaje a Santiago fue hecho, desde Talcahuano, por ferrocarril. La delegación fue recibida el viernes, 22 de octubre en la estación central por las brigadas residentes en Santiago y por las familias de los Boy Scouts de la Delegación. El domingo, 24 de octubre, los integrantes de la delegación fueron festejadas por las diversas brigadas de Scouts, sus respectivos comandantes y miembros del directorio, además de la presencia de don Joaquín Cabezas, secretario de la asociación. Se sirvió un desayuno a las 9 de la mañana en el local del Instituto de Educación Física. Allí fueron objeto de agasajo de parte de sus hermanos Scouts, que han realizado cariñosas manifestaciones de respeto y simpatía hacia sus compañeros. En nombre de la brigada Alcibiades Vicencio, el de Curión llegado de Inglaterra, Carlos Guzmán, rememoró un breve recuerdo de la actuación que le cupo realizar en el Yamborí, especialmente las sesiones de las conferencias internacionales, el paseo del pabellón chileno en medio de entusiastas manifestaciones. Igualmente, tuvo palabras de elogio y de reconocimiento para el jefe de delegación, Álvaro Vicencio, cuyo criterio y dirección logró conseguir los éxitos alcanzados por los Scouts chilenos en Inglaterra. Muchas gracias por tu visita, buena casa y que tengas grandes acampadas. ¡Gracias!